El grupo está en plena actividad, en plena forma, al 100% dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, que es servir a la sociedad ofreciéndole productos financieros y haciéndolo con éxito. Segunda idea, la caída de la morosidad. Fijaros que a pesar del entorno económico, nuestro ratio de morosidad se reduce. En junio estábamos en el 3,2 y ahora estamos en el 3,0, de hecho en el 2,97. Eso va acompañando de una mejora de los niveles de cobertura. Por tanto, tenemos una posición aún más fortalecida de cara al deterioro económico que evidentemente esperamos. Y finalmente, como os decía, el resultado crece un 17,7% en base comparable. Sabéis que incluyendo los extraordinarios, sobre todo el Batwill del año pasado, el resultado contable cae un 50%, pero desde hace ya tiempo venimos poniendo el énfasis en lo que es el resultado comparable, pro forma, que es el que representa mejor la realidad económica. Y básicamente tenemos un impacto de los ingresos y dentro de este impacto de los ingresos hemos separado lo que es el margen de intereses del resto de los ingresos, que son ingresos de la actividad ordinaria. Como veis, el margen de intereses pesa en negativo, por tanto, no estamos beneficiándonos de la subida de tipos de interés en este momento, en estos resultados, aunque evidentemente en el futuro sí deberá afectarnos. Lo que estamos es teniendo un incremento de la actividad que nos está llevando a mejores ingresos. Por otra parte, tenemos los beneficios derivados de los ahorros de costes asociados a la integración. Son 197 millones de ahorros en lo que va de menores costes. Los ahorros son mayores, compensan el incremento habitual del negocio, pero de alguna manera 197 millones de menores gastos recurrentes y otra serie de partidas que también están en positivo, que nos llevan a esos 2.457 millones de resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!